Y lo que le preguntaban los hinchas, ¿a dónde se habrá sentado Miguelito? Es que en el clásico catalán, el español, en el Montjuic, no pudo con el Barcelona. El holandés Patrick Klaubert abría la cuenta apenas comenzado el partido. Con esa media vuelta después, bomba de figo, travesaño, Klaubert afuera. Se escapa el Cholo Pose, ¿quién lo baja? Mauricio Pellegrino. Bueno, excompañeros, ahora el Cholo provocó la expulsión de Pellegrino. Barcelona se quedaba con 10 y la cosa parecía complicarse cuando llegaba ese golazo de De Lucas. Pero otro ex Vélez, Federico Domínguez, pega esa patada terrible de atrás a Rivaldo. Lo lesionó, lo tuvieron que sacar al pobre Rivaldo. Otro brasileño, Giovanni, fue el encargado de transformar el 2 a 1 que sería definitivo. Mallorca es el nuevo y único líder de la liga. Aplastó al Atlético de Madrid de Arrigozaki 4 a 0. Paunovic, exatlético de Madrid, con ese golazo abría la cuenta. Lauren, grita su primer tanto en primera división. Stankovic, de penal, ponía el tercero. Y finalmente Paco Soler, con ese tiro libre, cerraba la cuenta y depositaba al Mallorca en la punta. Para alegría de este señor. En Madrid, el Real no pudo con el Racing de Santander. El visitante se puso en ventaja con ese cabezazo de Merino en el descuento del primer tiempo. Cuando no, penal para el Real. Claro, las cosas se complicaban, faltaban 20 minutos y el árbitro dijo Ah no hermano, el Real no puede perder, conmigo en la cancha. Penal, amarilla y si me seguís protestando te he hecho. Hierro, ponía el 1 a 1. Otra vez, Fernando Hierro, ahora de tiro libre, cuando faltaban 12 minutos para terminar el partido, establecía el 2 a 1. Pero, para alegría de unos cuantos, y entre esos cuantos me incluyo, iba a llegar este tanto. 46-40 del segundo tiempo. Se equivoca la defensa, centro-atrás y un ruso. Vechasnik, que con ese bombazo apaga las voces merengues. Real perdió dos puntos de oro y se cayó de la punta. La victoria del Salamanca sobre el Atleti de Bilbao fue 2 a 1, más allá del comienzo negro para los de Ruso. Es que Ursaiz convertía por sexto partido consecutivo. Implacable. El Vasco y ponía en ventaja a los visitantes. Lo pierde Cardetti. La chance clara para empatar, pero apenas dos minutos después, Edu Alonso define con maestría. Llevaba a los de Ruso a la igualdad. Igualdad que se iba a transformar en victoria después con esa intervención de Corino. El Valladolid no pudo con la Real Sociedad. Perdió 1 a 0. Centro de Zapinto, cabezazo de De Paula. Fue suficiente para el triunfo de los Vascos. Alavés no pudo con Extremadura. Extremadura jugó 5 veces en el Mendizarrosa. En el estadio del Alavés ganó las 5. Esta vez con ese tanto de Soto. Pudo haber aumentado la cuenta el visitante. Media vuelta de Gabrich. Palo y afuera. Después, penal de Magno a David. Gasper Sitch se lo atajó a Pablo y evitó de esa manera que el Alavés llegara al empate. Empate sí se produjo en la isla entre el Tenerife y la Coruña. El holandés Mascai entró a Lari y no perdonó. 1 a 0 el Tenerife. El que tampoco perdonó fue nuestro Turu Flores. Grosería del defensor. El Turu que define. Medio apretado, pero suficiente. 1 a 1. El sábado, el Celta había adelantado con su victoria 2 a 0 sobre Zaragoza. Primero de Juan Sánchez. Después está el chance. Se va Gustavo López y le dice a Milosevic. Hay que reconocer, Milosevic es hasta ahora el máximo goleador de Zaragoza. Pero no puede errar ese gol este muchacho. No, yo no defino así. Eso estoy convencido. Encima, saca el arquero del arco. Faltaban 30 segundos. Y otra vez Juan Sánchez. Que define por Sol sobre la salida del arquero. Y establece el 2 a 0 esa herida definitiva.